Ahora camaradas, en este día especial, en este día histórico de encuentro de Fidel, del grande de todos los tiempos Fidel y de Hugo Chávez, vamos a escuchar a la voz indómita de la mujer, a la roja, a la hija de Caracas, a una de nuestras hijas del comandante Hugo Chávez, a la mujer Caribe, a nuestra alcaldesa, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Faría. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva! Vamos a mandarle a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros, un saludo desde aquí, gigante que se vea, desde la avenida Universidad hasta allá atrás, donde ya se está incorporando parte de los hombres y mujeres que venimos marchando desde el mediodía hasta esta hora. Más de 15 kilómetros hemos recorrido para volverle a decir a aquellos que nos adversan que las calles de Venezuela, las calles de Miranda y las calles de Caracas son rojas, rojitas. Hoy el pueblo salió a caminar para demostrar que no tenemos límites cuando los hijos de Bolívar y Chávez tomamos las calles. Demostramos la grandeza, la fuerza y la heroicidad de este pueblo. ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! ¡Que vivan los jóvenes de la patria! ¡Que vivan los hombres de la patria! ¡Que viva el pueblo carajo! Y aquí estamos haciendo un recorrido por todo el país, ya hemos visitado 14 estados y esta semana seguro vamos a ir a los estados que faltan, porque la calle es nuestra, porque la calle es del pueblo, porque en la calle se defiende la revolución, como dice nuestro hermano Nicolás Maduro. La revolución se salva con más revolución y eso es lo que estamos haciendo. Aquí estamos hoy reafirmando nuestro compromiso con nuestro proyecto con Chávez y con la revolución, reafirmando nuestra voluntad, nuestra voluntad y nuestra lealtad con ese hombre extraordinario, con ese hombre que es nuestro líder, con ese hombre que fue víctima hace dos semanas de un intento de magnicidio en grado de frustración y lo reiteramos aquí bien duro, el que se mete con Maduro se mete con el pueblo y nosotros el pueblo estamos aquí defendiendo nuestra patria, no va a haber, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no va a haber burguesía, no va a haber oligarquía, no va a haber imperio que detenga la marcha victoriosa de la revolución bolivariana, socialista y chavista en Venezuela. Y por eso hemos tomado la calle. 15 kilómetros de alegría, 15 kilómetros de amor, 15 kilómetros de voluntad, 15 kilómetros de lealtad y si tuviéramos que recorrer el millón de kilómetros que tiene la patria para dejar claro el mensaje, recorreremos el millón de kilómetros que tiene la patria y le diremos al imperio una y otra vez, vete al carajo yanqui de mierda, que aquí en Venezuela hay un pueblo, que aquí en Venezuela hay mujeres, que aquí en Venezuela hay hombres para defender nuestra patria. que aquí en Venezuela hay mujeres, 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 que aquí en Venezuela Chávez vive, independencia y patria socialista, ahora compatriota, con los compatriotas de toda la vida, los comprometidos de siempre, la honestidad por delante y la lealtad por delante. Está con nosotros aquí, en esta tarde de lucha, de batalla y de victoria, nuestro compatriota, Héctor Rodríguez, el de Miranda. ¡Un saludo al pueblo chavista! ¡Un saludo al pueblo que hoy salió desde el muro de Petare y ha atravesado todo el Valle de Caracas. Todo el Valle de Caracas con una sola consigna. Somos un pueblo que quiere la paz, que quiere la vida, que quiere la prosperidad de la patria. Pero también somos un pueblo que ante cualquier amenaza no se va a acobardar y va a salir a la calle a defender a su presidente, Nicolás Maduro. ¡A defender la patria! ¡A defender la revolución! Y es importante que lo sepan los enemigos de la patria, que están allá en la Florida, los enemigos de la patria, que están allá en Colombia, la oligarquía colombiana, el paramilitarismo colombiano. ¡De aquí hay suficientes bolas y suficientes ovarios para defender la patria! ¡No son ustedes los que van a sacar del camino de prosperidad, de paz, del camino de la revolución a este pueblo! Este pueblo hace varios años tomó la decisión de ser libre y de construir una patria en libertad. Y de construir el proyecto de Bolívar que todavía está por hacer, de una patria latinoamericana, de una patria justa, de un mundo sin imperialismo. Y todos los hombres y mujeres que hoy hemos marchado, estamos dispuestos a entregar toda nuestra vida, todas nuestras energías, todas nuestras esperanzas para hacer ese proyecto realidad. Por eso tenganlo muy claro, los enemigos de la patria, que la fuerza, que la voluntad que hoy convoca a este pueblo, está muy por encima de cualquier dificultad que se nos presente. Sean dificultades económicas, sean dificultades de violencia de calle como la que teníamos en estas calles el año pasado. Estábamos saliendo de ellas gracias a la constituyente. O sean dificultades de violencia terrorista con el intento de homicidio a nuestro presidente Nicolás Maduro. Cualquier dificultad, cualquier dificultad, este pueblo la va a superar. Y la va a superar unido. Y la va a superar con voluntad de triunfo. Y la va a superar con toda la fuerza que llevamos por dentro de ser el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez. Hemos venido hoy a las puertas de la Fiscalía a exigir justicia. Y que se aplique todo el peso de la ley a todos los responsables de este atentado cobarde. Pero también hemos venido hoy a demostrar la fuerza de un pueblo que tiene toda la voluntad de vencer en cualquier circunstancia. Así que, pueblo bolivariano, pueblo chavista, pueblo amante de la paz, vamos a la calle, a la batalla, a conquistar las victorias de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Chávez vive! ¡A paso de vencedores, avanzó el pueblo bolivariano por las calles de Caracas. A paso de vencedores, demostró el pueblo bolivariano la fuerza, el compromiso, la lealtad con la patria. Y aquí tenemos a un hombre leal, comprometido, chavista de los suéteros, Aristóbulo y Turi. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro comandante eterno, el gigante Hugo Chávez! ¡Que viva nuestro hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Bueno, compatriota, yo creo que esto es una demostración contundente de un pueblo que ha salido a la calle a decirle al mundo que rechaza, ratifica su rechazo, su indignación ante el magnicidio frustrado contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Y ese magnicidio obedece fundamentalmente a la desesperación, a la impotencia, porque desde que llegó Chávez han hecho todo lo posible, hicieron por destronar al comandante Chávez. Y llegó Maduro y han hecho todo lo posible, no han podido ni podrán. Por eso, desesperados, apelaron al magnicidio. Al magnicidio que fue frustrado y será frustrado todas las veces que lo interpen. Pero también, más allá del magnicidio, hay que decir que es un acto terrorista nunca visto en nuestra patria. Y allí estaba el presidente, la primera combatiente. Allí estaba la Fuerza Armada, el Estado Mayor, político y militar. Allí estaba el cuerpo diplomático. Allí estaba el pueblo. Y a ellos le importó un poco la vida de la gente por el poder. Quisieron utilizar el magnicidio para tratar de lograr con el magnicidio lo que no han logrado con los votos. Lo que no han logrado es por la paz y por la vía democrática. Por eso es un acto terrorista que desde aquí, desde Caracas, el pueblo está condenando. Ahora, no basta que nosotros digamos al mundo que estamos con Nicolás Maduro. No es suficiente. Es necesario que nosotros pasemos a los hechos. Que nosotros, que hemos dicho siempre que si se prende el peo con Maduro en el resteo, asumamos que el peo está prendido. Y debemos asumir el resteo con Nicolás Maduro. Y ese resteo con Nicolás Maduro, tenemos que demostrarlo abajo, donde vive la gente, en las comunidades, donde trabajamos. Ellos van a intentar por todas las vías y manipular al pueblo. Distorsionar las informaciones. Y nosotros tenemos que tener una capacidad de información alta. Para que ningún hombre, ninguna mujer del pueblo se deje manipular. Se deje engañar. Que todo el mundo esté clarito de lo que está ocurriendo. Y esté dispuesto a movilizarse en cualquier momento. Es necesario mantener la unidad hoy más que nunca. Es necesario impulsar y desarrollar la conciencia hasta el último rincón. Recuerden que la conciencia es el conocimiento. El que no sabe, es como el que no ve. Tenemos que mantener informado a todo nuestro pueblo. Esta gigantesca marcha no es todo el pueblo. Esta es parte de la vanguardia de nuestro pueblo. Nos toca a nosotros, los que estamos aquí, ir abajo, al último rincón. Tocar la conciencia de cada hombre y de cada mujer. La organización, la conciencia y la movilización. Tenemos que mantenernos en la calle. La calle. Lo único que ellos le tienen miedo es a un pueblo en la calle. Por eso no basta que nos movilicemos por Estado. Tenemos que movilizarnos por comuna, por consejo comunal, por comunidades, por UBCH. Que en todos los rincones el chavismo debe tener la bandera de la paz y de la convivencia enarbolada. Para defender a Nicolás Maduro. Finalmente, nosotros tenemos que enviarle un mensaje desde aquí al imperialismo. Tenemos que enviarle un mensaje desde aquí a la derecha fascista. Tenemos que enviarle un mensaje desde aquí al eje Miami-Bogotá. Un eje criminal que atenta contra la vida de todos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos que decirle que este país decidió definitivamente ser libre. Y que en cualquier circunstancia este pueblo está dispuesto a tomar las calles y hacer lo que haya que hacer para mantener la revolución bolivariana y para defender a nuestro líder, presidente Nicolás Maduro. Así es que, compatriota, vamos a la calle. Mantengámonos en la calle para defender a Maduro y para defender a la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria!